Hola que tal yo soy amigo Groove del labio en su canal 1serio y pues bueno, al parecer no puedo acceder aún a esa zona, voy a tener que acceder más adelante creo yo porque por algo estoy aquí, entrar a ese edificio, entonces por alguna razón no puedo acceder mientras entonces voy a hacer esta misión. Es bonito conocer otro con él así. Es que me ha salto a pasar, de aquí. Está bien bonito cuando me puedes matar. ¡No me gusta! Yo tengo que tener cuidado porque esto ya me explotaba a la cara. se puede ver esta es una vez que se acaban no, 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 no no, no, no Oh, 3 Oh Oh Qué bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Bien, a darle porque si no, no terminamos esto. ¿Por qué me entiendes, no? ¡Pollas! ¡Estoy hablando de pollas! ¡Suscríbete al canal! 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 Qué bonito es la moneda. Qué bonito es pegarle ese en las armas. Voy a hacer el cambio de arma. Pido reparaciones. Detectado asesino. Saluda a mis armas. Qué bonito es. Qué bonito. Ha sido genial. Bastante. Casi había terminado mi colección de cómics. No hubiera escuchado eso. Decidió que casi había terminado su colección de cómics. Y yo le dije. Mate a alguien antes de tiempo. Pum. Ay. Ya que me están atacando. Digo. ¿Quién está atacando? Nada. Pues ahí no es correcto. No sé por dónde están. Pero no quería seguir teniendo. No es correcto. No. Yo quería ver si quedan un poco de munición. ¿Sabes? Pero bueno. De todos modos ya. Solo dinero. No fue nada. Pues bueno. De todos modos. Así de. No. Vos lo recuerdo. í. Asma en combate. Siempre a punto. Adiós. Ok. ¡Maldita retirándose! ¡Cambio de alma! ¡Suscríbete! Es un idiote. Dice que es por aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Espérame, tengo que poner pausa, listo, o sea, yo no sé por qué corto, pero pues ustedes saben, hay mucho ruido, es la parte de arriba, muy bien trabajadores, pausa para comer, 5, 4, 3, 2, 1, espero que hayáis disfrutado del descanso, a trabajar. Ellos dicen, entonces, ¿cómo planeas? Me llevan. No voy a morir aquí, ¿a qué no se lo esperaba? Ahí está. Con esas balizas puedes engañar a los robots supervisores para que vuelen a donde quieras. Si pegas las balizas en propaganda de Jack, los supervisores se estrellarán con ellas, será divertido. Me hubiera gustado que con Ángel hubiera sido algo un poco diferente, pero su misión me dice que es abajo, no puedo hacer nada. Ok, pues no, no se puede hacer nada, literalmente. ¿Por qué dice Rick? Ah, sí es cierto, porque tú estás grabando todo lo que va a pasar. Sí es cierto, por eso. Para el sniper y... Sniper. Dice que está lleno. Vamos. Y yo dije, que raro que no te dejaran, pero sí, ya vi por qué. Era por eso. Lo mismo aquí. Es la misma situación. Puedes ir arriba, pero esto lo puedes hacer por el momento. Y otro. Y... Un list de otro. No, 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 no. No, 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 no. son cámaras no de entregar el último me gusta quedarme un tiempo pero no lo voy a hacer aparte de las mentiras de ya saber que conquistó la cámara y toda esa mamá a mí yo si yo estuve ahí con los de del 1 ¿Qué con alguien no podía hacerle parecido a esa misión? No lo entiendo. Pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Y... Con eso debería bastar. Ve al centro de extensión de Opportunity y emite lo que has grabado. Así queda una fortaleza en el mar. Una fortaleza artificial. Ve al centro de mando. Ok. Todos los robots van a seguir persiguiendo. Entonces lo mejor que puedo hacer es acabar rápido esto. Centro de mando. Dice que está aquí. Y ahora a transmitir el fruto de tus esfuerzos. Y ahora a transmitir el fruto de tus esfuerzos. Ya está. No creo que a nadie se le ocurra mudarse aquí después de eso. Bueno, quizá a los amantes de los pájaros vuelve aquí. Se hizo que os aguarden Opportunity. Un mundo lleno de emociones y potencial. Pensadlo bien. Porque podríais veros así. O así. O así. Trasladaos a Opportunity hoy mismo. La entrega. Igual imagino que tengo que entregarla ya con ella. Santuari. Opportunity. El hombre que debió ser Jack. Por alguna razón no puedo entregar esta última. En fin. Nos vemos. Se cuidan. Bye bye. Bye bye. Bye bye. This time of the storm in the fruto.